Bueno, soy Roberto López, soy de la comunidad huichí de La Puntana, Rivadavia, Salta. Soy enfermero y agente sanitario. Yo quisiera compartir a donde nosotros estamos viviendo acá en el noreste de Salta, a donde ya estamos viviendo con este COVID-19. Que ya está afectando a las comunidades. Como viene diciendo, las complicaciones de cada persona que tiene otros problemas de enfermedades, eso le afecta más. Otras clases de personas que tienen defensas que le están ayudando, que tan solamente tos, picazón de garganta, están haciendo medicación casera y otras indicaciones que dan los médicos cuando vienen a visitar al centro de salud de la comunidad. Deja esas indicaciones, paracetamol, ibuprofeno y antibióticos como azitromicina, que casi no hay, así que están haciendo otras cosas. Están haciendo limón, miel, lo que hay en la comunidad, que están acostumbrados ellos de buscar la miel, las personas. Eso le está salvando a mucha gente. Nosotros como pueblo originario estamos sufriendo de cosas políticamente que no lo hacen rápido las cosas. A donde deberíamos tener los hisopados para cada comunidad. No tenemos nada, no tenemos guantes, no tenemos barbijos. Nosotros como parte de la salud tenemos que hacer visita casa por casa y dar educación. En la comunidad no tenemos para aislarlo a la gente, no tenemos para guardar esa gente. Ahora los enfermos lo tenemos a domicilio nada más. Eso es lo más triste que tenemos a domicilio hasta que la persona se muera y se queda ahí nomás. El hospital provee, pero no nos hacen llegar, capaz que no alcanza para que nos traiga. ¿O será que lo tienen guardado ahí? El trabajador de la salud tiene que tener todos los elementos necesarios que puedan hacer el trabajo más seguro. Porque no se olvide que cuando uno llega a la casa hay que higienizarse, hay que hacer todo. Y si uno no tiene los elementos necesarios, uno trae la enfermedad para sus hijos, su esposa que está en la casa. Cada comunidad está viviendo lo mismo, lo mismo que estoy contando, en cada comunidad de la costa del río Pilcomayo. Gracias a todos.